Saludos raza, saludos Para todas esas razas, saludos Potosí, compadre Salí desde Michoacán, mi destino era Chicago Sabía que la federal sospecharía de mi carro Nada pudieron hallar No más mi carro ladeado Yo continuaba mi viaje, recorriendo carreteras Pasando mucho retenes, atravesaba la sierra Y cuando entraba en Chihuahua Que me sigue una sirena Al pasar por un entronque Varias patrullas salieron Y al descender de mi auto Pistolas me recibieron Y yo les dije sonriendo No traigo lo que creyeron De puro talento potosino, compadre Saludos raza Y que se oiga bonito mi terrible de San Luis Al llegar al puente libre Me paró la inmigración Me pidió mi pasaporte Fui sujeto a revisión Me di a mi carro ladeado No encontraba la razón No encontraba la razón No encontraba la razón Me revisaron el auto Por todo y todos lugares Nada pudieron hallar Los pesados federales Me tuvieron que dejar Que que hasta un alors Tien con timor a mi viaje Tien con timor a mi viaje Tien con timor a mi viaje Me querían comprar el carro Ya sabían lo que valía El estar de más ladrero Esta era la garantía Sabían que estando en Chicago Una fortuna traía